Ay que bonito es volar, ya las dos de la mañana, ya las dos de la mañana, ya que bonito es volar, ay mamá. Hola, hija, se caer en las brazos de tu hermana, en las brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me ala la bruja, me lleva el carte, me mueve el machete, me da de comer. Me ala la bruja, me haga el cerrito, me sienta sus piernas, me da de besito. Dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas creeran tu ritas para usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, que ando presiones yo chupame usted. Y ahora si mal te da bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora si mal te da bruja, ya oja le vas a chupar. Ya tu marido amlego, ya, tu marido amlego. Y ahora le vas a chupar. Me ala la bruja, me lleva a su casa, me mueve machete, hay una calabaza. Me ala la bruja, me lleva el cerrito, me sienta sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas creeran tu ritas para usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, que ando presiones yo chupame usted. No, 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 no Gracias por ver el video.